¡Suscríbete al canal! La clase de teatro en telesecundaria no busca formar actores, directores ni escenógrafos profesionales, sino desarrollar y reforzar nuestra capacidad de expresión, análisis y comunicación. A través de diferentes actividades que promueven conocimientos, habilidades y actitudes en relación con las competencias culturales y artísticas. Así como la valoración del contexto en que vivimos, de nuestro patrimonio local, de la entidad, del país y del mundo. El lenguaje es una de las formas de expresión que tiene el ser humano para comunicarse, conocer su propia naturaleza y su entorno. Cada época y lugar ha desarrollado formas particulares de utilizarlo, tanto de forma escrita como hablada, a lo cual se le conoce como prácticas sociales de lenguaje. Y su estudio forma parte del eje central de los contenidos de la Asignatura de Español. El teatro puede ayudarnos a tener una idea más precisa de aquellas prácticas, a través de obras de teatro que reproducen lugares y periodos históricos distintos. Como Don Juan Tenorio, del español Juan Zorrilla, estrenada en 1844. Y Me quieres a pesar de lo que dices, del mexicano Alejandro Licona, escrita en 1988. Si bien es cierto que a través de la lectura es posible adquirir conciencia de nuestra realidad, el impacto que puede llegar a tener el teatro en este sentido es mucho más fuerte, debido al carácter real que adquiere una representación teatral. Por ejemplo, no es lo mismo leer un artículo sobre la honestidad que ver una obra de teatro donde se representa una situación cotidiana, que muestra además las consecuencias de carecer de ella. Así, el teatro es un buen instrumento para reforzar contenidos curriculares. Por ejemplo, los de la Asignatura Estatal, que buscan promover la identidad a través de la conservación y cuidado del patrimonio cultural y natural de las entidades. O para fortalecer los de la Asignatura de Formación Cívica y Ética, que buscan formar alumnos comprometidos con su comunidad y su sociedad. Por su parte, uno de los propósitos de la Asignatura de Historia es desarrollar una conciencia histórica. Y aquí el teatro puede proponer una visión más cercana al espectador, sin dejar de mantenerse fiel a los hechos históricos. El teatro, como recurso educativo, permite abordar diversos temas curriculares y trabajarlos antes o después de la clase respectiva. La Asignatura de Artes en Telesecundaria busca, entre otras cosas, que reconozcamos emociones y sensaciones a través de la experiencia estética, sonidos, movimientos, gestos e imágenes, así como agudizar nuestros sentidos y motivarnos a la reflexión. Las clases de teatro en Telesecundaria nos ayudan a desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y el pensamiento artístico. Asimismo, nos proporcionan conocimientos y habilidades que pueden relacionarse con otras asignaturas y ámbitos de estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!